Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándosle hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Inmaculada Concepción, tú que recibisteis todas las gracias de Dios Padre, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, e interceden para que obtengamos, sobre esta tierra, la purificación de los cuerpos, de los corazones y de las almas, para que nada pueda poner obstáculo a nuestra entrada en el reino. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. Dios Padre nuestro, por tu infinita bondad y por tu amor sin límites hacia nosotros, te pedimos humildemente que por el corazón inmaculado de María, vengas a tocar nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo, para que deseemos siempre, aquí abajo, crecer en santidad y coloque entre tus manos, por Jesús tu Hijo, todo el peso de nuestros pecados, para que libres de toda mancha podamos, Padre, reposar entre tus brazos. Amén. María, Inmaculada Concepción, tú que recibisteis todas las gracias de Dios Padre, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, e interceden para que obtengamos sobre esta tierra la purificación de los cuerpos, de los corazones y de las almas, para que nada pueda poner obstáculo a nuestra entrada en el reino. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. Dios Padre nuestro, por tu infinita bondad y por tu amor sin límites hacia nosotros, te pedimos humildemente que por el corazón inmaculado de María, vengas a tocar nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo, para que deseemos siempre, aquí abajo, crecer en santidad y coloque entre tus manos, por Jesús tu Hijo, todo el peso de nuestros pecados, para que libres de toda mancha podamos, Padre, reposar entre tus brazos. Amén. María, Inmaculada Concepción, tú que recibisteis todas las gracias de Dios Padre, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, e interceden para que obtengamos sobre esta tierra la purificación de los cuerpos, de los corazones y de las almas, para que nada pueda poner obstáculo a nuestra entrada en el reino. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdenos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdenos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. Dios Padre nuestro, por tu infinita bondad y por tu amor sin límites hacia nosotros, te pedimos humildemente que por el corazón inmaculado de María, vengas a tocar nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo, para que deseemos siempre, aquí abajo, crecer en santidad y coloque entre tus manos, por Jesús tu Hijo, todo el peso de nuestros pecados, para que libres de toda mancha podamos, Padre, reposar entre tus brazos. Amén. María, Inmaculada Concepción, tú que recibisteis todas las gracias de Dios Padre, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, e interceden para que obtengamos sobre esta tierra la purificación de los cuerpos, de los corazones y de las almas, para que nada pueda poner obstáculo a nuestra entrada en el reino. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén. María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén Dios Padre nuestro, por tu infinita bondad y por tu amor sin límites hacia nosotros, te pedimos humildemente que por el corazón inmaculado de María, vengas a tocar nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo, para que deseemos siempre, aquí abajo, crecer en santidad y coloca entre tus manos, por Jesús tu Hijo, todo el peso de nuestros pecados, para que libres de toda mancha podamos, Padre, reposar entre tus brazos. Amén María, Inmaculada Concepción, tú que recibisteis todas las gracias de Dios Padre, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, e intercede para que obtengamos sobre esta tierra, la purificación de los cuerpos, de los corazones y de las almas, para que nada pueda poner obstáculo a nuestra entrada en el reino. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén María, en tu pureza virginal, ayúdanos a alejarnos del pecado. Amén Dios Padre nuestro, por tu infinita bondad y por tu amor sin límites hacia nosotros, te pedimos humildemente que por el corazón inmaculado de María, vengas a tocar nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo, para que deseemos siempre, aquí abajo, crecer en santidad y con el poder del Espíritu Santo. Coloca entre tus manos, por Jesús tu Hijo, todo el peso de nuestros pecados, para que libres de toda mancha podamos, Padre, reposar entre tus brazos. Amén Santísima y siempre Virgen María Consagro de por vida mi corazón A tu inmaculado corazón También te consagro mi familia Bendícenos y a la hora de la muerte Llévanos al cielo Te pido perdón por lastimar a tu hijo Jesús Nuestro Señor Con cada pecado mío Y por lastimar tu corazón tan lleno de amor maternal Ayúdame a no hacerlo Quiero hacer una buena confesión Y volver a comulgar antes Amén